Voy a meterme aquí y ahí van a atar finalmente ¿Qué están haciendo? No, ahora estoy yo ¿Para acá? No, 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 no Él no estaba aquí No, yo estaba aquí No, 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 no Esta es la fila, papi, yo creo Para los fileros, ¿no? Ay, papá Ay, papá La única manera es meterme aquí y ahí van a atar finalmente Mira cuánto demora una hora ¿Dónde? Estaba, ahorita estoy yo ¿Por eso le digo? Tú te vas a hacer la fila también para los... Ya, somos dos ¿Dónde? Yo también Pero como yo soy más loco, llegué y me puse aquí Y ahora me pongo allá y ya me pongo allá Y ya media hora Mucho media hora esta fila ¿Dónde? Sí, aquí está mi tía Nath ¿Cuál tía? Mi tía me dijo que me pusiera aquí ¿No? No, sí ¿Dónde? ¿Dónde está bailando? No, estoy aquí Mi tía planeando Y llegó la señora No, 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 no класс ¡Óоду? P sponsor No, 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 no Ella haganlo comolingt Pero mi tía me dijo... ¿Estamos a pelear con unas personas mayores? No, yo no estoy peleando. Estamos dialogando nomás. No. Respetemos, claro. Pero señora estoy respetando. No, no. Estaba vacío porque está yendo. Bueno, póngase el traje. ¿Dónde? No encontramos ni una tía aquí. Yo también se me perdió, pero ella me dijo al lado de la gorra blanca. Ahí va usted. Ahí va la gorra blanca. Póngase entonces atrás. Ya, ya, no hagamos problema. Yo me voy más adelante. Como yo soy más avifado, me voy más adelante. No pasa nada que me ponga aquí. ¿Por qué? Pero usted está ahí. Yo estoy aquí. Pasa nada. ¿Aquí es mi puesto? Cuando estaba? ¿Aquí estoy? No, si yo ahorita fui allá a comprar un agua y vino otra vez. No, si estaba, usted no estaba. ¿Quiere llegar? Lo sacamos, lo sacamos, no me diga. ¿A mí? ¿Pero y a mí por qué? Si yo estaba aquí, él no estaba. Es que me fallaste. ¿A dónde? Es que me fallaste. No, ¿Usted? Yo tampoco. Yo no sé, ¿quién será fallaste? Usted no. Con cara de loco, no siento la cara que yo tengo. Yo no tengo la culpa de haber sido irresistible, de haber sido guapo. Eso no es mi culpa. No, la lámpara que hay que irme a echar. ¿Déjame si me agarra? ¿Déjame si me agarra? ¿Déjame si me agarra? ¿Déjame si me agarra? ¿Maldita? ¿La quiero con la mesa si me agarra? ¿Déjame si me agarra? ¿Déjame si me agarra? Mira, como yo soy más avifado y soy todo bien, te voy a dejar ahí y yo me voy más adelante. ¿Déjame si me agarra? ¿Qué? ¿Déjame si me agarra? ¿Dónde? ¿Dónde? Nadie se agarra. ¿Dónde? No todos hablamos apurados, señor. Llego hasta allá al final de la fila En este cuchito me metí ¿Qué pasó? ¿No pasa nada? ¿Por qué? ¿Aquí voy yo? ¿Ves? ¿Tras mío está loco? Nada, nada, nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Déjenme tranquilo que yo voy aquí haciendo la fila Amigo, estoy amigo ¿Aquí voy yo? ¿Cómo no ha sido aquí voy yo? Ella no estaba aquí No, ella no estaba aquí Ella no estaba aquí Él no estaba aquí No, yo estaba aquí No, yo sí estaba aquí No, yo sí estaba aquí Yo estaba aquí Yo fui a comprar un... No, no, es mentira No, yo fui a comprar un agua y vine y me puse a traer a mi puesto No, sí estaba aquí amiga, no seas mentirosa Amiga, no mientas, no mientas, yo estaba aquí No, usted no estaba aquí No, yo sí estaba aquí Es más, yo tengo la fila desde ayer, desde la madrugada Bueno, supiera ella no se hubiera entrado Es que yo fui a comprar un agua nada más No, yo sabía que el agua lo había durado 24 horas Ah sí, sí Antes se me voló el colchón porque yo estaba durmiendo aquí